Llegó el pavo Por eso to' los tigres, ahora lo andan mirando Y cuando los grabel wr familiar Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Tú sabes que sirvió, si tú lo dices, si tú lo dices. Atención, mucha atención, las mujeres que le quitan dinero a los hombres le dicen chapeadora. Y este es el pasito de la chapeadora, moviendo la cabeza y moviendo la mano y dice, vamos. Si tú ves una mujer bailando así, ten cuidado, ten cuidado, tú sabes que sirvió. Ay, ay, pero míralo ahí, míralo ahí, mira el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, que dónde está? Ay, que no lo veo. Ay, que dónde está? Ay, que no lo veo. En el colmadón, en el callejón. Lo vieron bebiendo en el malecón. Ay, 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 con fuego. One, two, three, four. Llegó el pavo. 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 Vida, paul. Ella. Tú sabes que sirvió, si tú lo dices. Están escuchando de la nueva generación del merengue, la mejor orquesta del mundo. Ella. Redacto febre. Vente mano, vente mano. Te lo dije, te lo dije, que yo soy el verdadero monstruo, monstruo. Tú sabes que sirvió. Si tú lo dices. Ay, ay. Míralo ahí, míralo ahí. Llegó el pavo. Ay, ay, ay. ¡Suscríbete al canal!